Que así como estas abejas comen de mi árbol, así sea mi abundancia y prosperidad, en el nombre de todos mis dioses, en el nombre de la Diosa Fortuna, en el nombre de Canecha, en el nombre de Cernuno y en el nombre de Gate, yo me declaro en prosperidad y abundancia. Que así sea, desde ahora y para siempre, y así será. Gracias. 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 Gracias.